El último tramo de En Campaña con Pedro Bordaberri, después llegará el análisis como siempre en nuestro programa, hoy con Daniel Chaschetti. Doctor Bordaberri, ¿está más prendida la campaña en el interior que en Montevideo? Yo creo que las campañas internas son muy de estructura, y obviamente que la estructura se nota más en el interior que en Montevideo, porque es más participativo, porque se llega más fácilmente, y claramente yo lo siento en el interior mucho más. Cada lugar que uno va realmente hay una movilización importante, por suerte, y quizás lo vive más la campaña de las internas. Hay quienes dicen que también los líderes locales se juegan bastante más en estas elecciones, entre otras cosas pensando en ser intendentes y para marcar votos. ¿Hay algo de eso o no? No, el que más se juega soy yo, de eso no tenga duda. Sí, pero bueno, más allá de su candidatura, también en el ordenamiento de las listas para octubre, en la posibilidad de ser intendentes, hay muchos juegos. Eso sucede en Montevideo también. Nosotros ordenamos la lista de candidatos a diputados en base al resultado de la interna. Y entonces tratamos de generar también ese incentivo de que el que obtiene la mejor votación es el que obtiene el mejor lugar. Depende de su esfuerzo y que la gente lo acompañe con su voto. Y la idea, me imagino, será que el 1 de junio, más allá de lo que dicen todas las encuestas y hablan de que salvo un cataclismo, usted va a ser el candidato del partido colorado. Me imagino que no debe ser lo mismo lograr una participación mediana. ¿Tiene alguna cifra en cuanto a lo que espera de votantes para los próximos comicios? Ojalá no suceda ese cataclismo. Nosotros siempre decimos que nuestra meta es el 100%. Porque me parece que hay que tener 100%. Sí, también, pero hay que siempre tratar de alcanzar la excelencia. Que la excelencia de perfección es imposible. Nunca la vamos a alcanzar, ni usted, ni yo, ni nadie la ha alcanzado. Pero siempre hay que aspirar a la excelencia. Uno no puede decir, yo voy a tratar de llegar al 50, al 60, al 70, al 80. No, ¿por qué? Uno tiene que tratar de alcanzar lo mejor, siempre. Después, con su voto, nos acompañarán. Alcanzaremos el 60, el 70, el 80 o el 72, como alcanzamos la última vez en la interna. Pero aspiramos siempre a lo máximo. Y no limitarnos de antemano. Y si soy colorado y tengo decidido ir a votar el 1 de junio... No, no, si soy, lo estoy poniendo en un condicional. Tengo decidido ir a votar el 1 de junio y estoy indeciso todavía entre las alternativas electorales que me ofrece el partido colorado. ¿Por qué tengo que votar a Pedro Borda García? Bueno, en primer lugar, yo quiero ser bien claro en esto y le agradezco la oportunidad de hacerlo. Hay gente que dice que ya está definida la elección por las encuestas. Usted lo dijo en la apertura del programa. Y no hay nada definido hasta que no están los votos en la urna. Sí, yo planteaba que en realidad lo que usted tiene es el desafío de que eso de que parece ya un partido ganado se concreta en la realidad. Claro, es decir, nosotros tenemos que concretar esas buenas noticias que nos traen las encuestas en una realidad. Y eso es un esfuerzo porque algunos están pensando, no, ya está decidido, no voy a votar o voto a otro. Entonces le decimos, no, por favor, no hagan eso. Porque necesitamos una muy buena votación en el 1 de junio como base para octubre. Pero además de eso, necesitamos meter todos esos votos, esa intención de votos adentro de las urnas para ganar efectivamente. Porque la Corte Electoral proclama según la cantidad de votos adentro de la urna y no proclama según los resultados de las encuestas. Y esa es nuestra preocupación hoy, que por favor no nos confiemos. A mí me gusta citar la fábula de la liebre y la tortuga. La liebre y la tortuga es esa fábula en la cual se desafiaron la carrera. La liebre miró a la tortuguita y dijo, bueno, vos sí que no sos rival para mí, se echó a dormir. Y la tortuguita arrancó tranquila y cuando se despertó de la siesta a la liebre ya estaba llegando a la meta. Quiere que no se le escape la tortuga, diría Maradona. Dice, no, pero aparte los otros no son tortugas. Los otros candidatos no son tortugas. Bien, ya sobre el final le pregunto porque Vamos Uruguay tiene como modelo de gestión para mostrar al día de hoy en realidad una sola intendencia, que es la de Germán Coutinho en salto y es la que tiene mayor aprobación a la gestión del intendente a nivel nacional. Es un desafío tener que mostrar la gestión de Germán Coutinho justamente para que sea interpretada en el país. Y yo digo, si la gestión de Germán Coutinho con esos índices de aprobación fueran canelones, quizás la chance electoral del partido colorado sería mucho mayor. Yo más que un desafío mostrarlo es un orgullo. Yo, como compañero de trabajo de Germán, como compañero político de Germán, lo muestro como un orgullo. Un orgullo de que las cosas se pueden hacer bien en Uruguay en la forma que la ha hecho Germán. Si usted no se hace mucho ha ido a salto, es impresionante cuando uno entra a salto cómo cambiaron las avenidas de ingreso, la iluminación, los semáforos, cómo está cuidado, cómo está todo ahí en salto, el cordón cuneta, las piscinas que ha hecho. Es realmente un trabajo formidable el que se ha realizado. Y eso es un orgullo. Y la tranquilidad es que tenemos un gran equipo que puede hacer eso en todo el país. Claro. A eso le planteaba el desafío de mostrar eso que se consiguió en salto. ¿Es posible hacerlo a nivel nacional? Cuando tanto se critica la gestión del Frente Amplio, ciertamente hay quienes dicen, bueno, los números del país marchan más o menos bien, la gente tiene que tener una motivación para cambiar y la motivación es mostrar que se puede hacer mejor. Sí, claro que sí. Claro que sí. No, uno dice, hay cosas que el propio gobierno del Frente Amplio está haciendo bien y hay cosas que está haciendo mal. Entonces uno propone seguir las que están bien y cambiar las que están mal. De eso se trata. Tenemos la suerte de tener, la única intendencia que tenemos, vamos a Uruguay, el partido tiene dos, esa es la única que tenemos nosotros, que tenemos el intendente con mayor aprobación de todo el país. Es decir, quien señala a los uruguayos es el mejor intendente, justo es la única intendencia que tenemos. Bueno, eso es una buena motivación para votar en las próximas elecciones municipales. Me imagino que es un capital político también que tiene Vamos Uruguay para el futuro. No, el país. Germán Coutinho es un capital político del Uruguay todo. Es no de Vamos Uruguay, es del país. Germán Coutinho es una de esas personas que han surgido en la política y que surgen muy de vez en cuando. Quizás todavía no es tan conocido en el Montevideo. A eso le hablaba del desafío de su gestión, mostrar la nivel nacional. Pero es alguien como Germán, no surge todos los días. Es alguien que trabaja, que tiene ganas, que además es serio, pero que también la gente siente empatía con él y lo vota. Porque por lo general muchas veces será que al que tiene muchos votos le cuesta un poco más el trabajo, o al que trabaja mucho le cuesta un poquito más los votos. Germán reúne las dos condiciones. Y además es una gran persona. Además de todo es una gran persona. Y usted es muy joven, pero Germán Coutinho lo ve con futuro para estar llamado a grandes cosas a nivel nacional. No sé, ¿quiénes piensan que puede llegar a ser presidente? No tenga ninguna duda. Yo lo voy a empujar. Yo lo voy a empujar porque creo que sería muy bueno para el Uruguay cuando le llegue el momento. Lo voy a empujar y lo voy a ayudar. Sí, sería para el Uruguay una cosa formidable, sin duda. Sin duda. Doctor, le agradecemos su presencia esta noche y en caso de resultar ganador, como dicen todos los sondeos, seguramente va a haber oportunidad de hablar de cara a la selección. Ojalá esté acá. Bueno, hacemos la pausa y enseguida nada más venimos con el análisis de Daniel Chaschetti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!